Un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dijo acalorado, le traigo a este muchacho, tan chico y por ladrón. Calmece y tome asiento, de más es destrujarlo, que es lo que le ha robado, dijo la autoridad. Robo un ovillo de hilo, en una de mis tiendas, por eso castigárlo, merece sin piedad. La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dicen y deja de llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo, para así hacer llegar. A mi blanca cometa, hacia el sur del cielo, allá donde se ha ido, mi adorada mamá. No ven ella una careta, prendida mi jugueta, perdónenme si en ella. Yo quise preguntar, por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola, con mi pobre papá. Por qué, por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola, con mi pobre papá. La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dicen y deja de llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo, para así hacer llegar. A mi blanca cometa, hacia el sur del cielo, allá donde se ha ido, mi adorada mamá. No ven ella una careta, prendida mi jugueta, perdónenme si en ella. No ven ella una careta, prendida mi jugueta, por qué, por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola, con mi pobre papá. 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 Gracias. Qué lindos poemas, espero algún día también él venga acá a deleitarnos con uno de sus poemas. Así es, el ermitaño va a venir por acá también a deleitarnos con sus poemas, pero ahora sí, sin más preámbulos, ya estamos en los minutos finales. Vamos por, ya tenemos las tres canastas, señor Vedor. No, no. Ay, claro, ahora sí más. Te voy a hacer el amor, aquí en la Activación, por eso sí, por qué tal que se escuchando. Bueno, vamos para claro que tenemos una primera vez la primera vez. No, 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 no.